En el Bioparque Los Ocarros en Villavicencio, en donde se han rehabilitado más de 1.200 ejemplares endémicos de la región de la Orinoquía, se abrió un espacio para los turistas puedan interactuar con pinturas o muralismo 3D. Los detalles en el siguiente informe. El oso anteojos, el jaguar, el águila, la nutria, son algunos de los ejemplares de animales endémicos de la región que se han plasmado en los murales de más de 28 metros cuadrados con los que los turistas podrán interactuar. Son muy chéveres, la verdad se ven súper reales, es bueno, porque muchos vienen acá y aparte de visitar, o sea, los animalitos, ver, entonces es muy chévere para tomarse unas fotos con ellos, o sea, en familia, uno ya, pues, muy chévere. Los animales pintados en estos murales son la fauna más característica de la región. Muchos de estos ejemplares representados se han rehabilitado en este lugar. Cada uno está en una técnica de pintura en vinilo, simulando figuras 3D de las que han hecho parte algunos artistas de la región. Incorporar en las instalaciones del bioparque Los Ocarros espacios interactivos para que la gente se pueda tomar fotografías. Son murales pensados para todo público. Me siento orgulloso de dejar mi trabajo aquí plasmado. Estas pinturas tienen un trasfondo, un mensaje. En el caso de esta guacamaya es cuidar la fauna silvestre, no cortar sus alas y no tenerlas en cautiverio. Otro ejemplo es esta águila arpía, que está en proceso de finalización de la obra. En la pintura se ve un águila madre con su polluelo, un animal que ha sido víctima de caza furtiva en esta región. El mensaje es preservar esta fauna tan importante para los llaneros. Una campaña de sensibilización, de protección de la fauna nativa del departamento del METE y de la región. Cada vez que encontremos un osito palmero o cualquier otro animal, detenernos, no atropellarlos, llamar a la corporación ambiental, comunicarnos con la policía para preservarlos, para cuidarlos en nuestro territorio, para respetar también el territorio que ellos habitaban. En las últimas semanas, la visita de turistas nacionales y extranjeros ha aumentado significativamente, en el que los murales se convierten en un atractivo más del bioparque Los Ocarros. Las personas que deseen contribuir o patrocinar un nuevo mural en el bioparque Los Ocarros podrán hacerlo directamente en ese lugar con recursos o elementos como pintura, para que los artistas plasmen una nueva obra. Esta información desde Villavicencio, Santiago Molina, enlace 13.